Bienvenidos a un programa más de Minelachina. ¿Ya vieron quién está conmigo? Directamente desde Sinaloa, él es... Fidel Rueda. ¡Saludos, mi gente! Sinaloense hasta las cachas. Tenemos invitadas hoy. Ancina es, oiga. Ancina es. Ancina es. No lo superas, por más que quieras. Yo sé que tratas de olvidarme y no me voy de ti. Jamás podrás acostumbrarte a estar sin mí. Cuéntanos, Fidel. De ti. Llevas ya mucho tiempo en la música. ¿Cómo has logrado mantenerte? Pero además, mantenerte arriba. Lo difícil no es llegar, dicen, ¿no? Sino mantenerse. ¿Cómo le has hecho? Pues, ¿cómo le he hecho? ¿Qué será? Pues no hemos dejado de sacar producciones, no hemos dejado de sacar temas, estamos promocionando. Bueno, andamos trabajando, no paramos de trabajar, hacemos presencia. Yo creo que la gente, mientras la gente te esté viendo en todas partes, ah, que lo queremos acá, ok, me creen en Veracruz y la gente está pidiendo, vamos para allá, que en Nueva York nos pidieron, vamos, o sea, tratar de estar ahí en el gusto de la gente, ¿no? Y pues, obviamente, también en contacto con ellos ahora con las redes sociales, que es muy importante. Y que la gente saber qué es lo que quieren, si les está gustando lo que venimos haciendo, lo que estamos grabando, las canciones, qué onda mi gente, le cambiamos, o cuál les gusta, ¿no? Yo creo que es estar en contacto con ellos. Has tenido muchos éxitos, de primer lugar. ¿Cómo le haces para superarte a ti mismo? Me imagino que lanzar un tema es un nuevo reto, pero el siguiente es el doble, porque hay que superar el éxito que ya ha obtenido. Pues, fíjate que uno quisiera ir superando cada tema, pero pues esto es un alburo, uno nunca sabe. Es un volado, ¿no? Cada canción. Cada canción, como uno puede apostarle todo y decir, no, ¿sabes qué? Esta es la buena y va a superar a la otra y así. Fíjate, un ejemplo muy, muy, muy claro, la de, ¿y tú qué harías la canción y tú qué harías yo? Yo no la quería grabar, no sé, no me gustaba la canción y, y este, las personas de, 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 con la disquera que estaba, me, me dijeron, ¿cómo para grabar esa canción? Es un abrazo. Y yo, no, no me gusta. Bueno, ya dije, para que no estén, como dice uno, para que no estén acá, la voy a grabar. Y pum, la grabé y así la grabé, la voy a grabar así. No sentí que le echara las ganas acá de que, como con otras canciones, ¿qué me ha pasado? Y que va saliendo y pum. Pues hasta hoy, seguro es de las canciones que no faltan, la tienes que cantar a fuerza donde estés. Es de las preferidas, de las preferidas. ¿Quién lo diría? Y no las quería grabar, digo. ¿Cómo eres, Fidel? O sea, tu carácter. Así como me ves, así soy. Ay, yo te veo muy alivianado, muy tranquilo, pero también de pronto pareciera que eres un hombre con unos pantalonzotes que eres de, no, no me gusta. No, y punto, no. Ajá, así como bien tajante. A veces sí. A veces sí me... ¿Sí? Carácter fuerte. Sí, a veces sí, la verdad, sí. ¿Y ha sido difícil en el medio? O sea, con un... Porque claro, desde que llegué te estás riendo y cotorreas y así. Eso no tiene nada que ver con el carácter fuerte. Ah, no. ¿Cómo lo manejas como en este medio? No, no, no. Es que, por ejemplo, si hay algo que no me gusta, no te voy a decir, oye, que... Ay, ¿cómo te diré? ¿Vas al grano? Ah, sí. Es, ¿sabes qué? No me gusta esto y esto por esto. Ah, órale, está bien. Pero así, no, no. No me gusta, punto. No, no sé si ofendió o no, pero yo tengo que decir la neta. O como compositores que a veces llegan y... Oiga, le mandé unas canciones. ¿Qué le pareció la canción? La neta, viejo, no me gustó la canción. ¿Para qué te voy a decir que...? Ay, más o menos. Ay, está más o menos. Y sabes qué, déjame ver si te la grabo. No, viejo, no me gustó. Mándeme otra. Hasta que me guste una canción. Y entonces yo te digo, esta sí me gustó, te la voy a grabar. ¿Eres exigente? Pues claro. ¿Contigo? Sí, me gusta también exigirme a mí. ¿Perfeccionista? No, tampoco. ¿No? No, no tanto así, pero sí que me gusta que salgan las cosas bien. Pero no que haga la perfección. Pues hagan las cosas bien, pues. Uno le echa ganas para que se hagan las cosas bien. Entonces, pues, tú quieres que la gente que está contigo, que también te haga las cosas bien. ¿Cómo te defines? En una palabra. Me defino sencillo. ¿Sencillo? Eres. Y agradable. Claro. Claridoso. Los fans, ¿qué significan para ti? Eh, pues los fans, imagínate, son todo. La verdad, significan mucho para mí, porque pues, gracias a ellos, yo estoy aquí. Yo siempre pongo en mi hashtag. Por ustedes, yo estoy aquí. Y me encanta eso. Seguro ellos lo agradecen. En un evento eres de los que se quedan y se toman fotos. Hasta el último, hasta la última persona, nos quedamos ahí a… Si lo van a ver, si lo van a ver, se van a tomar fotos. Hasta Tomás, ajá. Eso es de… Sí, pero cuando hay, cuando hay este, que cuando las condiciones del lugar son las adecuadas, porque hay veces que, no, hombre, pues ni siquiera ahí nos tienen un seguridad o algo, entonces se te deja venir la gente, se te amontona y la verdad sí es peligroso. Y es donde sí tiene que salir uno huyendo, como dicen por ahí. Es peligroso. Hasta el momento, ¿qué disco consideras que ha sido un parteaguas en tu carrera? ¿Qué disco o qué tema? Eh, la canción de ¿Y tú qué harías? Que ya lo hablamos, ni fe le tenías. Y se fue un parteaguas porque… Un madrazo. ¿Sigue siendo el mismo Fidel antes del éxito que ahora? Lo que hacías ahora lo puedes hacer en tu tiempo libre. La gente de por donde vives te puede ver ahí. Siento que soy más alivianado ahora que antes. Antes era más serio. ¿Sí? ¿Serio o payaso? Era más serio. ¿Serio, pues? Más seriezón. Y así como que… No convivía mucho y así, así como que muy, muy reservado. Era así seriezón, callado. Pero yo sabía para dónde iba. Yo estaba trabajando en lo mío, ¿sí me entiendes? Sí. Como que concentrado en lo que estaba diciendo. ¿A dónde iba a tener? Quiero, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Calladito, sin hablar mucho. Y mira, ¿dónde andas ahora? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo de tu carrera? ¿El mayor obstáculo? Bajar de peso. ¿Será eso, será? ¿Puede ser uno o no? Que ahora que lo mencionas, te veo muy delgado, ¿eh? No, es que si estoy… La cara se te ve súper afilada. Sí, estoy más delgado. ¿Sí, cañón? Sí, sí. ¿Gordo nunca ha sido? No ha sido gordo. Pero sí te ves más delgado. Pero sí estaba un poquito más… Tenía unos que unos 84, 85 kilos. Ahorita ando en 80, 79, ahí me mantengo. ¿Ese ha sido tu mayor obstáculo? Puede ser. ¿El mejor momento de tu carrera? Eh, fíjate que gané un premio en en… Bueno, me nominaron para Mejor Artista del Año en unos premios en Los Ángeles y eso fue algo bien bonito y gané en el 2007, una nominación. Bien, lo más difícil. Ya te dije. Ya, es que es en serio. No sé, algún lugar que hayas dicho, no, es que aquí es pura cumbia, ¿quién sabe si pego? Ah, lo más difícil. Ajá. Pero pues es que no, no, no siento que haya sido difícil algo para mí hasta ahorita. Todo se ha dado muy, muy bien, muy bonito. Oye, para componer, eres muy bueno también como compositor. Ahí se me da de vez en cuando. Para dar temas, ¿es así? Eh, me han pedido temas, pero la verdad no, no, no he soltado ningún tema. ¿Por qué? ¿Eres egoísta? Porque no, no compongo mucho, compongo muy poco y la verdad los temas que compongo así son… Para ti. Más y nomás para mí. No es como que, ah, tengo cien canciones ahorita, ahí te va, güey, échale. Pero ha gustado, ¿eh? Pero las que he compuesto yo, ha pegado, güey. Sí, sí, es lo que te iba a decir, lo que haces gusta. Sí, la que hago poca, pero la que hago, ah, güey. ¿Me puedes contar alguna historia de alguna composición? No sé, ¿cómo surgió? ¿Dónde la estabas escribiendo? Una composición… bueno, te voy a platicar de la de vaciando botellas. Estaba, estaba en tu casa, en Guadalajara. Y estaba en la sala, estaba ensayando con el acordeón y me estaba tomando unos tragos ahí de whisky yo solo y ensayando con el acordeón. Y acá bien entrado, bien inspirado yo. Y no, y no, dije, voy a componer, no, no, nada, estaba ahí. Y de una me acordé de una, de una, de una ex, de una ex que tenía y, y este, y dije, voy a hacer una canción a esta pinche vieja. Ah, no sé qué. Pite, oye, ahí está. Ahí está. Y ya. No, confundimos, órale, y otro tragón y, y vos voy a saber, que hable de esto que está pasando aquí ahorita. Y sí, pues una botella, tenía la botella ahí, con el acordeón y… Otra botella que destapo aquí en mi mesa, otra botella y no me quita la tristeza, entonces qué hago pa' sacarte de mi mente, si te recuerdo aunque no quieras diariamente, solo Dios sabe en qué vaya a parar. Y ahí, y ahí estaba y luego que, hijo, otra botella. Y si era literal, otra botella, ¿cuántas te echaste con esa rola? Nada más fue una, le hice, me servía otro vaso y decía, ¡oh, otra botella! Ah, bueno, no eran botellas, eran vasos, eran caballitos. Y así, ¿qué minutos le hice la canción? Así, así, literal, diez minutos. Un éxito que hasta hoy le gusta a la gente salir en diez minutos. La Corea, porque fluyó, 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 se fue, se fue, se fue, así de volada. Hice tres canciones ahí, hice esa, terminé esa, la grabé, una grabarcita que tenía, y luego hice otra, y la otra, pero esas no las he grabado en ningún disco, ahí las tengo. ¿Y las vas a grabar? Las voy a grabar más adelante. ¡Ay, bueno! Se me han olvidado, ahí las tengo, las tengo olvidadas, sí las voy a grabar. Grábala, grábala si ya después nos cuentan. Después te digo, ¿te acuerdas de esas canciones? Ajá. Esas son, mira. Sí, es más, ni te voy a preguntar nombre ni nada, para que tú solito nos cuentes cuando las grabes, ¿va? Yo solo te voy a platicar. Hecho. Sale. Tu nuevo sencillo. El nuevo sencillo se llama No lo superas, es composición de Luciano Luna, y se desprende del nuevo material, que es ya el disco número dos, y pues muy contento porque ya, pues que ya el video ya anda todo lo que da, lo grabamos en Las Vegas, en… ¿Chicago? No, Las Vegas y Los Ángeles, el de Chicago fue el de la canción de Aunque Quiero Olvidarte, otro tema que es de Horacio Palencia, grabé unos musicales en vivo en Los Ángeles de estos temas también, allá en California, y pues bueno, es un disco que contiene 11 temas, y pues muy contento porque pues ya va a salir en físico, ya está en digital, y ya una semana más está en físico ya para que lo tengan en sus manos. ¿Qué temas va a encontrar la gente? Bailables. Bailables. De dolor. De todo un poco, bailables. De dolor, de… De amor. De enamorados, de todo, variadito el disco viene, viene bien variadito y bien cuidado. ¿Temas tuyos? Viene un tema mío ahí en este, en esta, en este disco que se llama Dinero Tienes. ¿Nos puedes cantar un cachito de esa canción? Dice… Dinero tienes, dinero vales, pues si te buscan no es pa' saludarte, es porque un peso quieren sacarte, o una pisteada pa' golletearte. ¡Ay, muy bien! Es como todo tu estilo, ¿no? Me encanta, sí. Sí, me gusta, y te deseo mucho éxito con tu disco que ya pueden encontrar en plataformas digitales y búsquenlo también, en físico ya casi sale, y tu sencillo también, ya video y todo. No lo superas y ya está el video disponible, ya puedes… Porque beso y beso, ¿no? ¿Eh? Eh. ¿Cómo? En el video. ¿En cuál? En el que quiero olvidarte. Ah, sí, hay que aprovechar, claro. Sí, ¿eh? La modelo estaba muy guapa, hay que aprovechar. No, y no viste detrás de cámaras. ¡Ay, qué bien! Se puso mejor. ¡Ay, qué maldoso! Tus redes sociales para que te sigan y se entren de todo. Sí, es red oficial en Facebook y en Instagram, ahí me pueden seguir, y ando siguiendo todo el mito. Va, ya lo vieron, ya lo escucharon, síganlo, y busquen también todo lo que andas haciendo. Todo lo que andamos haciendo, mi gente, que Dios los bendiga, muchas gracias, a ti por el espacio. No, al contrario, gracias. Caminen, a China, entonces gracias por, por aquí, por, para, por el espacio para poder saludar a todos tus fans, todo tu público, y que Dios los bendiga, mi gente, y pues esperamos el apoyo para el nuevo disco, ¿no? Gracias, por para adelante. Muchas gracias por tu tiempo, me encantó verte, ay, me he reído tanto contigo. Contigo, 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 gracias, Julio, ya, a la otra, por llamada, por llamada, gracias, en serio, qué honor poder platicar contigo, y de verdad todo el éxito, y espero nos volvamos a ver pronto, yo soy Mina, la china, y él es, saludos, mi gente. Hasta la próxima.